Toco ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Es fácil Toco Y después te va a morder. Me va a morder? Si, porque así va actuando, 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 hasta que tú puedes ayudar far away. Eres como un bebé. Hay que educarlo. Hay que educarlo? Si. Hay que llevarlo a... Hay que llevarlo a quien de Carlos? No, pero es que un... Oh, elementary school. Entrenalo, pues. Entrenalo. ¿No entreno? Si, dile. Si. 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 No, o sea, si. Si. Je, 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 je. Es para ti. No te hago así. Ay, madre. Me tengo que poner los zapatos. Estoy sin zapatos. Tengo que ponerme zapatos para salir. ¿Dónde hay zapatos? Coco. Voy a sacar a Coco. ¿Dónde están los zapatos? ¿Dónde están los zapatos, Coco? ¿Dónde están los zapatos, Coco? ¿Dónde están los zapatos? Una cosa, miren. Miren, aquí están los zapatos. Ahí me pongo las gafas. Tengo que ver. Dónde están los zapatos. ¿Te acuerdas? Debe. Tengo que ver. Me parece que sí para... Tengo que ver. no sé busco trabajo en chipotle usted quiere trabajar en chipotle para aprender a cocinar mexicano usted quiere trabajar para aprender a cocinar mexicano no el siguiente día no en dos o tres se me olvidó Se me olvidó las bolsas. ¿Sabes quién, Jairo? Bien facilito, usted no tiene que andar cargando esta bolsa así, mire Jairo, bien facilito, mire, es un simple así, mire, 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 es así, vio, lo que va a hacer cuando el pelito se haga pipupú, permítame Jairo. Y todo, fíjame, se la voy a poner, pero espérame, le quería explicar algo para que no crea que es un nudo, sino que es una cosa que usted pull y ya, ¿eh? Sí, mire, cuando el pelito se hace pipupú, usted lo jala, mire, ya, y ya, y la abre, no es que tiene que deshacer un knot, vengame, no lo va a deshacer, sino que solo lo va a pull, porque la forma es que no está un, mire, cualquiera que jale se va a, a knot, a knot, cualquiera. El chiquito, entonces, ¿sabe qué? Voy a ser el chiquito, parece que sabe más que mí, pero no lo hace, que yo no lo hace, porque no quiere. Es smarter. Uy, que me da cosas, la gente smarter, como mi hijo, grande. Es muy smarter. ¿Jalo el lado largo? Chiquito. O chiquito. El pequeño. ¿Y si le hablo el lado largo, se aprieta? Exactamente. Uy, entonces, ¿por qué no se hace el lado chiquito o largo? Uy, gracias. Gracias. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 I'm embarrassed to say they're voting for Trump Gracias por ver el video I better stop this